Bueno pues he chismesito, hay contexto en esta ocasión alrededor de Frank Hollywood, esta casa productora de Franco Escamilla ya que para quien no lo sepa en Los Amos del Universo Pasados mencionaron que una persona se sentía pues digamos que le ganó la prepotencia y pues empezó a dar órdenes que no debía dar, como que se le había subido el poder a la cabeza y justamente una de las personas que sufrió estas situaciones fue Luis Coria, una de las personas que está ahí en el staff de Frank Escamilla, una de las más importantes y con mucho más tiempo para quien sea fan pues recordará que mencionan muchas veces a Coria desde hace mucho tiempo desde las épocas de las administraciones pasadas donde estaba Poncho y varios me mandaron mensaje ahí al grupo de estandopeando de oigan a quien se refiere, de quien están hablando y pues si justamente se refieren a Poncho vamos a ver directamente que fue lo que dijeron ya que Franco menciona que les repito pues esta persona mandaba hacer vueltas, hacer encargos que pues no debían hacer la gente de Frank Hollywood pero de repente le dice a Coria sonó la alarma en mi casa láncate en chinga a ver que pedo sonó la alarma vamos a ver que más menciona Franco pues yo me entero cuatro años en su bicicleta iba a Coria en la bici nadie más te puede hacer eso en tu bicicleta si, lo mandó en su bici wey, de su vida en la canícula en su vida, no en bajada no, pues ahí podemos ver como pues lanza esto Franco de ni siquiera yo te puedo mandar a hacer esas vueltas porque si justamente al final del día si sonó la alarma de tu casa pues no puedes mandar al camarógrafo a checar yo creo que tienes que llamar a la policía o tienes que ir tú directamente y pues que peor te manden en bici les repito esto ya se confirmó en su momento en un programa perdido en un Lost Media de la Diablo Squad estaría chido hacer como que los Lost Media no sé qué les parece a ustedes si hacemos un video de eso pero si justamente en un programa de las Catas de Valero se había confirmado que estas administraciones pasadas pues habían hecho a Coria hacer esas cosas entonces pues podemos sacar a conclusión para quien no lo supiera para quien no le haya tocado ver ese programa de las Catas de Valero que justamente fue Coria ese video lo tenemos aquí en el canal pero nos lo tomaron es de los pocos videos o el único video hasta me atrevería a decir que nos han tumbado directamente por copy entonces pues ya no lo tengo disponible y aunque lo tuviera disponible no queremos que nos vuelva a caer el copy pero pues por ahí hay un live perdido en el cual mencionamos eso les repito no está el material multimedia disponible pero les repito es un hecho que se refiere a Poncho que fue en esta época donde todavía no se hacía la transición donde pues fue la pandemia lo que cayó lo que hizo regresar a Franco a Monterrey ustedes saben que por ahí estaba haciendo su programa en Estados Unidos tenía su casa allá en Estados Unidos pero les repito pues por la pandemia ya regresó Franco se dio cuenta que las cosas no estaban bien entre muchas cosas porque Ale Valencia le dijo oye no me siento conforme con esto de ahí nos dimos cuenta que Moni ay no creo cómo se llama esta chica pero una que salió diciendo que no le estaban pagando sus donaciones de Twitch pues tal vez todo Mónica Loza me parece que se llama todo el tiempo tuvo razón y pues a raíz de eso también pues llegó este reclamo de parte de Coria bueno no reclamo pues simple y sencillamente decirle oye y una vez me pasó que me mandaron a mí a checar la alarma de seguridad pues de la casa de Poncho y que justamente ahí Coria mencionó que vio algunas cosillas que tal vez tuvieron que haber llegado a la oficina pero que no llegaron pues al meterse en su casa a checar que no hubiera nadie adentro pues vio algunas cosillas que no llegaron a Franco Hollywood esa y muchas cosas más se dijeron en el live si te gusta que hagamos unos media pues por supuesto que aquí lo estaremos haciendo y también se valen sugerencias si me dices oye yo me acuerdo que se perdió esto porque a mí la mente se me viene la mesa reúna prohibida la entrevista de Franco con las chiquis Rivera me parece que no mentira con la hija de Frida Sofía la hija de Alejandra Guzmán este capítulo de las catas de Valero y los capítulos de Spotify de los amos del universo que se subieron y que creo que ahorita ya no aparecen pero que Franco no tenía acceso a esos capítulos muchas muchas cosas más ya iremos planeando si te gusta que hagamos este video dímelo sin más que decir yo despido el video no sé antes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 20 mil seguidores y ojalá pronto lleguemos a los 100 mil y nada más no sé si te gusta no sé si te gusta